Fuentes de Valdepero, que ha organizado un intenso verano cultural para sus vecinos, pero también para los habitantes del resto de la provincia, con una cita, por cierto, muy especial, este mismo fin de semana. Todos los detalles los tienen el alcalde y la concejal de Cultura que nos visitan esta noche. Fernando, Natalia, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Muy bien, muy bien, aliados, muy bien. Todo preparado para la cita de este fin de semana. Ahora vamos a dar los detalles de ese mercado medieval muy famoso de Fuentes de Valdepero. Pero el verano está siendo muy intenso en la localidad. Sí, ciertamente el mercado medieval es un acontecimiento puntual de un fin de semana, pero en Fuentes ya trasciende lo que es el propio mercado en el sentido de que es una programación ya consolidada, por cierto, porque ya llevamos unos años haciéndolo, un verano que consiste en todos los fines de semana de julio y agosto hacer una programación muy intensa, muy variada y lo que supone que Fuentes está muy animada durante esos dos meses. Por cierto que, también complementado por la programación de la Diputación Provincial, con, desde luego, el acontecimiento fuerte, digo fuerte, en el sentido de que nos acompañan muchas, muchas personas. Realmente estamos entre 500 y 600 visitantes del Castillo Mágico de Diputación Provincial y luego también otra línea de programación con ciertos sentidos, que también se incorporan en Fuentes, que también se incorporan en Fuentes de Valdepero y entre lo uno y lo otro, pues suponen, como os decía, un verano muy intenso y muy variado, que ciertamente tiene mucho trabajo, pero bueno, en fin, también tiene unos éxitos sin ninguna duda y ya garantizados y consolidados que hacen en Fuentes, pues un pueblo donde luego también las puertas abiertas del domingo del Castillo y el funcionamiento normal del Castillo, pues, en fin, estamos muy satisfechos y conseguimos que Fuentes esté animado durante todo el verano. Sí, porque es el momento, sobre todo el verano, de disfrutar de nuestros pueblos. Es verdad que estos días, sobre todo con este calor, la ciudad se vacía, buscamos el frescor, las actividades al aire libre que nos ofrecen los municipios y en este caso Fuentes de Valdepero, también los fines de semana. El mejor sitio para estar estos días de tanto calor son las instancias del Castillo, que allí, si estás mucho, mucho tiempo, te quedas fresco y se agradece la chaqueta. O sea, que el mejor sitio, quizás, que te puedes encontrar para pasar este calor es el Castillo. Muchísima gente le estará dando mucha envidia, mucha gente que nos esté viendo que esté pasando mucho calor en casa y, desde luego, les estarán dando muchas ganas de ir a Fuentes de Valdepero, que además tiene ese Castillo, que es lo que hace especial también a todas las actividades que se organizan en la localidad, porque le da otro toque, ¿no?, una pequeña distinción. Todo el tema medieval en torno al Castillo y luego, ya digo, el decretar en diputación ese día, el domingo, puertas abiertas, se puede visitar el Castillo sin tener que abonar el ticket normal de entrada, que es lo normal. Así que ven a Fuentes, que te vas a quedar de piedra y no vas a pasar calor. Hay que ir a Fuentes, sobre todo también este fin de semana que se organiza ese Mercado Medieval. Cumple ya unas cuantas ediciones, cada vez es más la gente que se acerca a disfrutar. Natalia, ¿está todo preparado? Bueno, siempre queda algún detalle, pero bueno, ya es la novena edición y la verdad es que va viento en popa. Cada año intentamos traer alguna novedad, pero bueno, es verdad que el Mercado Medieval ya es todo un éxito en Fuentes y esperemos que este año sea igualmente bueno empezar. ¿Qué novedades tenemos este año en el Mercado? Bueno, empezamos siempre el sábado, empezamos con la tradicional diacena medieval en la plaza, donde damos comida a unas 250 comensales en la Plaza Mayor, que se crea un ambiente familiar entre amigos, conocidos, gente de fuera, gente de Fuentes. Y ese rato es muy agradable, hay actuación del Grupo Pata de Peces durante la cena, luego tendremos bailes medievales y acabaremos la cena con la tradicional queimada. Con la queimada famosa, y no puede faltar tampoco la música para animar la cena. Eso es, y eso para empezar, y luego hoy al domingo, pues desde varios artesanos que tenemos tejiendo, tenemos un artesano de cerámica, de cantería, este año tenemos un artesano que nos va a enseñar cómo hacían los trillos antiguamente. Los paseos en Burrito no se te olvide. Es una de las cosas que más le gustan, los pequeños de la casa. Hasta el año pasado eran caballos y este año hemos cambiado el caballo por los burros, a ver qué tal. Y nada, luego tiro con arco, espectáculo de cetrería, y bueno, varios puestos de artesanía, de comida, de todo lo que surja. Porque todavía hay gente que nos llamará mañana o pasado para acudir al mercado. Ahí hemos estado viendo, estamos viendo las imágenes de pasadas ediciones del mercado. Vemos que todo el pueblo, todo el municipio, se vuelca para ambientar la localidad. Sí, intentamos primero nosotros disfrazarnos y luego accedemos a los habitantes de Fuentes trajes medievales que tenemos para que se ambiente, decoramos las calles también, para que se cree ese ambiente. Además, esa calle mayor que tenemos, que es magnífica para este evento, porque sí que te hace estar en la época medieval. Nos permite viajar de verdad al medievo, sobre todo también el ver a la gente trabajando, esos oficios tradicionales de aquella época que muchos de ellos se han ido perdiendo. Claro, no, lógico, la verdad es que los artesanos... Hay muchos niños que lo ven que nunca han visto trabajar de esa manera. Sí, además el taller de cantería siempre atrae mucho a los niños porque les deja picar ellos un ratito en la piedra y hacer lo que quieren, y siempre hay niños alrededor. Y luego por la tarde a las seis también tenemos unos juegos de madera en el atrio para los niños que son juegos tradicionales de antaño para que jueguen y se olviden un poco de los videojuegos. Y ese torneo medieval, nos recuerda al alcalde. Porque se dan de... En fin... No hay piedad, ¿no? Eso es, son juegos medievales, hay como dos equipos y además se hacen participar al público y la verdad que el año pasado era el primer año, fue un éxito, así que repetimos, para cerrar el mercado haremos el torneo medieval. Se trata también un poco de involucrar a la gente que se desplaza hasta fuentes que participen, no sean meros espectadores. Eso es, sí, lo bonito es que la gente se disfraza, participe en todos los talleres y no, la verdad es que sí que la gente que viene sí que lo hace. Para el gente que nos esté viendo y por ejemplo esté interesado en acudir a esa cena del sábado, ¿hay alguna manera de apuntarse o puedes llegar y participar? Se pueden adquirir... Se pueden adquirir los tickets allí en el pueblo, sí, sí, sí. ¿Para cuántos comensales se puede dar de cenar? Pues el compromiso nuestro es hasta 250 y ya nos cuesta decir que sí, pero sí, porque realmente los servimos nosotros con voluntarias, las mujeres del pueblo, de la asociación, pues los servimos, nos responsabilizamos nosotros de servirlo. Y no nos sale muy mal porque, quiero decir, en la forma de hacerlo, también es cierto que ya tenemos experiencia y eso juega a nuestro favor. El primer año teníamos más miedo y este año pues tenemos el miedo lógico de que salga todo bien, pero vamos, seguro que sale... Bueno, siempre hay cierta tensión, pero la experiencia lógicamente va ayudando, va respaldando a los organizadores. Desde luego esa cena en un marco incomparable con el Castillo, desde luego se hace un buen tiempo, no hay mejor plan para este sábado por la noche. No, 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 es que cada vez viene más gente, la verdad que sí. Luego, dentro de la programación que yo comentaba anteriormente, este año vamos a tocar un tema con un tono cultural que llevábamos ya un tiempo hablando de él, pero vamos a recordar en plan poético en el entorno de la ermita del pueblo a una hora entre dos luces o más bien tirando por la noche, vamos a recordar a nuestros poetas, a Machado, a Jorge Manrique y a Zorrilla. Entonces yo quiero resaltarlo porque yo pienso que desde el punto de vista cultural es muy interesante y hemos abordado, hemos decidido hacerlo y luego también tenemos la colaboración de la Asociación Cultural Amigos del Castillo y Monumentos que tienen una programación de una semana cultural que también engloba, forma parte de ese verano cultural. Así que, en fin, Puentes está estupendo. Está vivo, muy vivo durante los meses de verano para todos sus vecinos, para la gente que se quiera acercar hasta Puentes de Valdepeu a disfrutar del verano, porque, como nos había dicho el alcalde, pues no hay mejor sitio para pasar el verano que nuestro medio rural. Ya podían ser los inviernos igual que los veranos. ¿Verdad? Para ver el pueblo lleno de vida, que da gusto, desde luego. Los inviernos son duros. Son muy duros, sí. Son muy duros. Pero bueno, estamos intentando amenizar y hacer todo lo que podamos para que Puentes en invierno también tengan de prensa. Para ver las calles llenas de gente, que desde luego es lo que todos queremos de nuestros pueblos. Otro factor también que juega a nuestro favor es que no bajamos en habitantes, sino todo lo contrario. ¿Y no es fácil eso ahora mismo? Bueno, en el alfo, en torno a la ciudad, es más fácil. Afortunadamente, nosotros estamos, vamos, estamos, por unos u otros motivos, crecemos. Lo importante, desde luego, es organizar este tipo de actividades para que el pueblo se mueva, para que los vecinos se involucren, para que quieran estar en su pueblo y quieran ir a pasar allí también las vacaciones. Y el resto del año, como vemos, en Puentes hay actividades durante todo el verano con este evento muy especial, este mercado medieval a los pies del castillo, desde luego en un marco incomparable, pero podemos acercarnos. Cualquier excusa es buena para ir a Fuentes de Valde. Pero, alcalde, Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Invitamos desde aquí a todo el mundo que se acerque este fin de semana. Invitamos a todo el mundo a que vaya a vernos. Eso es. Gracias. Muchísimas gracias.